De que te sirve ser feliz, sabiendo que algún día dejarás de existir De que te sirve confiar en tu hermano, sabiendo que algún día él te va a negar la mano De que te sirve pedir la ayuda, sabiendo que eso no llegará nunca De que te sirve ser un bueno y un santo, sabiendo que algún día morirás con los pecados Llevo días sin poder dormir, atormentado con insomnio y muchos sueños malos Pesadillas donde mis amigos son mis enemigos, apuntándome y jalando del puto gatillo Miles de balas atravesadas en mi espalda, toda mi sangre por la calle está regada Era como una obra abstracta, mientras subía mi vida se terminaba De que te sirve decir que los amas, sabiendo que cuando te traicionen no estarán a tu distancia De que te sirve tener el dinero, sabiendo que te quedarás con nada De que te sirve ser un héroe, sabiendo que el villano siempre tiene la razón De que te sirve tener tantos a tu lado, sabiendo que al final ninguno se irá contigo De que te sirve tener tantos a tu lado, sabiendo que el villano sería de que te sirve el dinero, sabiendo que el villano sea una nueva Gracias por ver el video